Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta cuarta edición de Punto de Vista, un evento académico que hemos organizado con el propósito de que converjan en este momento y en este espacio especialistas de la arquitectura. En este caso, van a compartir conocimientos, experiencias muy valiosas que los actualizan a ustedes en temas académicos. Para esta ocasión tenemos el tema Arquitectos Artistas. Y le doy entonces el pase al profesor Miguel Ángel Barrera. Muchas gracias, señor decano. Buenos días a todos. Vamos a arrancar con este punto de vista. Voy a buscar aquí mi batería. Hoy, puntos de vista cuatro. Tenemos el tema Arquitectos Artistas. Sin prisa pero sin pausa, me complace compartir nuevamente este espacio para conversar sobre arquitectura. Puntos de vista, sesiones críticas de arquitectos. Esta iniciativa de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la USMA es el espacio desde el cual arquitectos de diferentes generaciones, experiencias y especialidades plantean sus puntos de vista sobre temas relacionados con el ejercicio profesional idóneo, buscando establecer nuevas bases que revolucionen la forma de entender y ejercer la arquitectura. En cada debate, tertulia, conversatorio, arquitectos invitados compartirán su experiencia sobre cómo valoran la realidad arquitectónica que incide sobre las personas, comunidades y el desarrollo de nuestras ciudades. De igual modo, tendrán su espacio intereses, inquietudes, cuestionamientos y críticas sobre la arquitectura como herramienta de progreso y reflejo de la sociedad que la posibilita, procurando destacar los valores que deben guiarnos y que nos ayuden a repensar y a reorientar el rumbo de nuestro quehacer arquitectónico. Con el tema Arquitectos Artistas, iniciaremos el cuarto de varios conversatorios planificados para este año. Futuros arquitectos, colegas, familias, comunidad usmeña, esto es para ustedes. Mi nombre es Miguel Ángel Barrera Rodríguez, soy arquitecto estructural, egresado y docente en Usma. Actualmente ocupo el cargo de director del Colegio de Arquitectos de la Espía y seré el moderador este año de Puntos de Vista, Sesiones Críticas de Arquitectos. Hoy tenemos el honor de contar con tres profesionales panameños, talentosos, creativos, artistas, ejemplos a seguir. Me acompaña Carlos Guillermo Naranjo Jurado, quien obtiene en el 2005 su diploma como arquitecto estructural en la Usma. En 2010 finaliza el Máster de Arquitectura Avanzada en el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña. Desde el 2011 es el arquitecto principal y fundador de Nodo Ancó. Paralelo a la práctica de arquitectura participa como profesor invitado en la Escuela de Arquitectura y Diseño de América Latina y el Caribe, ISMU. En Nodo Ancó son un laboratorio de arquitectura especialistas en fabricación digital. Cada proyecto es tratado como una nueva oportunidad de empujar los límites entre el diseño digital y la fabricación convencional. Para lograr la ejecución de sus proyectos en la oficina, utilizan programas avanzados de diseño en combinación con equipos de control numérico, permitiéndoles ofrecer al cliente resultados únicos a través de prototipos y pruebas de materiales. Bienvenido a casa. También nos acompaña Genaro Rodríguez. Genaro nació en Ciudad de Panamá en 1984. Durante toda su vida, Genaro se ha visto atraído a los colores, patrones del diseño de la moda, diseño de arquitectura y diseño gráfico, lo que lo impulsó a estudiar arquitectura en la USMA, en Panamá. Tras viajar a Europa, Genaro se vio fascinado por la riqueza cultural en la arquitectura y en las artes, lo cual lo impulsó a iniciar su carrera artística. Durante su carrera de arquitectura, Genaro tomó especial atracción hacia la pintura, con lo cual da inicio a la investigación de su trabajo, con la intención de crear un impacto visual. Genaro ha expuesto su trabajo en diversas exhibiciones en Panamá, Guatemala, El Salvador, México y Colombia, y su más última exhibición en octubre de 2021 en Galería Habitante. Cuenta con una maestría en administración con énfasis en construcción, también por USMA, y en su ejercicio idóneo como arquitecto, ha desarrollado viviendas de playa, diseño interior, arquitectura industrial en fábricas de productos alimenticios, comprendiendo y diseñando los procesos que éstas requieren con estándares locales e internacionales. Bienvenido, Genaro. También nos acompaña el arquitecto Gabriel Wong. Gabriel es un arquitecto y artista de ascendencia china, nacido y criado en Panamá. Se formó como arquitecto en Isthmus, Ciudad del Saber, en Panamá. Su experiencia practicando arquitectura abarca una pasantía en Blue Sky Architecture, en Canadá, para luego elaborar como director de diseño en George Moreno. Actualmente dirige su propio estudio de arquitectura, Atelier 1985, en Ciudad de Panamá, en donde busca lograr sinergía entre arte y arquitectura. Como artista, ha logrado tener obras presentadas en países en todos los continentes. Sus obras han sido empleadas como regalos diplomáticos de parte del gobierno de Panamá y ha servido como escribano de las iglesias del casco antiguo, donde destaca la elaboración de las actas de consagración del altar de la catedral, firmadas por el Papa Francisco. Gabriel ha participado en eventos artísticos de relevancia regional e internacional, como Marco, del Museo del Arte de El Salvador, Guanio, del Museo Nacional de Arte Moderno de Guatemala, y recientemente la Bienal del Sur de Argentina y la Bienal Internacional del Arte de Beijing, del Museo de Arte Nacional de China. Bienvenido, Gabriel. Futuros arquitectos, este espacio busca crear el diálogo, el conversatorio entre profesionales que hoy nos visitan especializados en el tema del arte. Son arquitectos que además ejercen la profesión de ser artista, una profesión que no es tan atractiva para mucha gente, a pesar de que todos ustedes en el pensum académico ven arte. Ellos han logrado el éxito, ellos han logrado dar ese paso de hacer lo que les gusta, tanto en la arquitectura como en medio del arte. Voy a comenzar con Genaro. Genaro, esa transición de ejercer como arquitecto recién egresado de esta universidad y luego tener ese bichito que quiere buscar el arte, que quiere expresar a través de la pintura y la escultura tu pensamiento, tu forma de ver la realidad. ¿Cómo fue esa transición? Bueno, ok, buenos días. Transición en sí creo que fue más bien algo que siempre me gustó hacer y llegó un momento donde, para no decir mentiras, salía mucho. Y mi mamá en la casa siempre me decía como que oye, ponte a hacer algo que te distraiga, como que nada más la salidera y la cuestión. Y a mí me gustaba mucho el tema de la pintura, desde la escuela. Y de lana un día me compra todo el equipo para que me quede en la casa y no salga. Me quedo embebido en el tema, hago el viaje que mencionaste por toda Europa y vi estas vitrinas y vi esto. O sea, el tema cultural allá es súper, súper más fuerte que acá. Obviamente porque sí hay ese énfasis en ese aspecto. Y cuando llegué a Panamá de vuelta, como que lo agarré de manera más intensa, me puse a investigar y comencé como si fuera un hobby, pero siempre pensando de que, oye, si esto me gusta, eventualmente lo voy a seguir haciendo, pero le soy sincero, o sea, jamás me imaginé que iba a quedar prácticamente viviendo de esto. Pero por meterle ese cariño, no sé si es la palabra, o esas ganas de querer como evolucionar lo que estás haciendo, en lo que estás trabajando, como dije, investigando y probando diferentes cosas, todo se fue dando, pues. O sea, que llegó un momento que estaba haciendo esto de lo de la pintura y como arquitecto y prácticamente hoy en día yo creo que hago un 20% de arquitectura y un 80% de arte y vivo de eso, o sea, literalmente. Sí se puede, sí se puede, claro. O sea, sí se puede, pero consejo que doy siempre cuando viene alguien mucho más joven que yo a preguntarme como que, ah, yo puedo hacer esto, y sí, dale. Voy a decir, hey, va a hacer un recorrido que va a tomar tiempo hacerlo, no va a ser en seis meses, no va a ser un año. O sea que si lo vas a tomar, no sueltes como tu profesión que estudiaste, en este caso yo como arquitecto, yo seguí trabajando para la empresa o las empresas que yo estaba y me iba a pintar cuando salía de ahí. Sí, es como que cuando tú tienes ya un, vamos a decirlo así, ya un camino, ya recorrido, ya tú sabes cómo te entran las cosas, entonces tú puedes comenzar a tomar decisiones de dejar atrás o dejar un poco el rezagado. En este caso, para mí, la arquitectura, él ha echado a un lado el tema de planos y de diseño para dedicarme full a lo otro porque sentía que no podía a las dos al mismo tiempo porque si no hacía una, si no echan a Juana, pues. O sea, y por eso estoy ahorita mismo full metido en el tema de la pintura, pero siempre, o sea, tomando en consideración de que a las dos al mismo tiempo y en el momento que una de las dos despega, entonces te enfocas en esa. Pero no dejes una tirada y te metas a la otra de cero porque la vas a pasar, la vas a pasar mal al principio y no por experiencia, sino porque yo lo he visto en otras personas y da lástima, pues. Vamos con Gabriel. Gabriel, en tu trayectoria, en estas pasantías y luego trabajando con George para integrarte luego a crear tu propio estudio, Atelier 1985. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, gracias por la pregunta. La pasantía que tuve oportunidad de hacer en Vancouver era para una firma muy pequeña que hace casas, casas a la medida, casas casi que de taller de diseño, en las islas canadienses que están abajo de Alaska, pero dentro de Canadá. El haber trabajado en un ambiente creativo de ese tipo, yo trabajaba, la firma era pequeña, eran los dos jefes que fundaron la firma que eran marido y mujer y quizá tres arquitectos más. Y el tipo de trabajo que hacían era muy integral porque trataban de usar mucho material del sitio. Como estas eran casas en islas muy remotas, cada saco de concreto se tiene que llevar en barco y es muy costoso. Entonces, mucho de mi experiencia, la experiencia que recomiendo para arquitectos que tienen ganas y hambre de meterse, empaparse con diseño es trabajar en una firma pequeña. Porque en una firma pequeña uno puede pasar tiempo con la gente que realmente funda la cosa y hace que le da el sabor y el alma a la firma. Entonces, en ese sentido fue interesante. La experiencia de poder salir de Panamá fue buena, me hizo también crecer a un nivel personal. Luego de llegar a Panamá, terminé de estudiar, saqué mi donidad, empecé a trabajar con George y fue una experiencia similar pero diferente. Similar en el sentido de que el equipo de diseño es muy petit comité. De hecho, fui el primer diseñador que la firma contrató jamás porque había sido históricamente una empresa familiar. Y bueno, venía acostumbrado a trabajar bastante. Siempre creo que he tenido una actitud muy disciplinada frente al trabajo. Y poco a poco me fui ganando la confianza de mis jefes y le decían a los clientes, mira, me voy a dar vacaciones pero llama Gabriel. O me decían, hay algo que hacer o este proyecto encárgate tú y ve a la reunión. Entonces, poco a poco llegó el punto en la vida donde me di cuenta que quizá era hora de echarme al agua yo mismo. Recomiendo que cuando les llegue el momento, que traten, o sea, cuando tengan su primer trabajo, que empiece a irles bien. La vida no se trata de cuánto ganas, se trata de con cuánto te quedas. Si te empieza a ir bien, te dan un aumento, empiezas a ganar bien y te lo gastas todo, no te va a quedar para ahorrar, para poder echarte al agua. Así que creo que ese es un consejo que doy en ese sentido. Luego, porque cuando tú empiezas tu firma, básicamente, o sea, es decirle, hoy en día con redes es más fácil. Y es decirle a tus familiares, a tus amigos, oye, estoy abriéndome por cuenta propia, si tienes alguna necesidad o conoces a alguien que necesita un arquitecto, avisa. Pero de ahí a que uno logre cobrar bien ese primer proyecto es un salto, porque ese primer cliente realmente está teniendo casi que una fe ciega. Y sí es importante quedarle bien a ese primer cliente para que venga el otro y así. Y seguirle quedando bien a los demás también, ¿no? Claro. Carlos. Ya, te toca. Carlos. Nodo Anco. Nace 2011, ¿no? 2011, en medio de un boom, tal vez internacional, pero no tanto local, de herramientas tecnológicas para crear cosas, para poder mirar y hacer la arquitectura o el diseño de una manera más amplia, más compleja, más completa. ¿Qué te lleva a ti a crear ese laboratorio que tienes en tu oficina? Primero que nada, bueno, muy buenos días, chicos, y gracias por estar aquí escuchando un poco de la experiencia que podamos compartir con ustedes el día de hoy. Ok. Yo soy egresado de aquí, de la USMA. En el 2005 me gradué, ¿verdad? De ahí, igual que Gabriel, igual que muchos, lo primero que es trabajar para otra persona. Ahí es donde uno aprende. Estuve dos, tres años trabajando, ¿verdad? De ahí creé una empresa o un estudio de arquitectura, ¿verdad? Y, como la mayoría, comencé en un cuartito en mi casa. Y ahí comencé. Comencé a agarrarlo. La mayoría de las veces cuando tú haces un estudio de arquitectura, cuando ya te quieres independizar, tú te tienes que ganar, como dijo Gabriel, la confianza de tus clientes. ¿Cuáles son las primeras cosas o las posibles cosas que ustedes vayan a poder hacer cuando ustedes abren el estudio? Muchas de las cosas son remodelaciones comerciales. Ahí hay un mercado bastante grande en Panamá. ¿Qué haces en remodelaciones comerciales? Ahí tú aprendes a hacer stands para ferias, una remodelación en un salón de belleza, una cafetería, ¿verdad? Y en ese momento, ¿verdad? Cuando quería realmente diseñar o fabricar algo, tenía que depender de la mano de obra o de las herramientas o del conocimiento que tenían los talleres en ese momento. Si uno llegaba con una idea, por ejemplo, quiero hacer una curvatura de esta manera. Todo se reducía a dejarlo recto. ¿Por qué? Porque no había la habilidad o las herramientas en ese momento para poder desarrollarla o hacerla, fabricarla. No tenían ese conocimiento. La mayoría de los talleres en Panamá, para que ellos te puedan hacer algo, necesitan un plano. Imagínate hacer una cocina, algo sencillo. El plano de esa cocina es enorme para que una persona te lo pueda diseñar. Imagínate si es algo complejo. La mayoría de las personas no saben cómo poderlo desarrollar. Y mi pregunta era, ¿cómo hace la otra gente afuera? ¿Cómo hace Zahadit? ¿Cómo hacen todos estos arquitectos que hacen todas estas formas complejas? Me puse a investigar, me puse a investigar qué otra herramienta debería aprender para poder yo hacer eso. En ese momento, en el 2009, encontré en Barcelona un instituto que se llama ELIAC. Es un instituto de arquitectura avanzada. Sí, ¿qué es arquitectura avanzada? Oh, ese nombre es muy, 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 muy grande. Me llamó mucho la atención. Cuando llegué allá, había máquinas, máquinas cortadoras CNC, láser. Para ese tiempo no tenían brazos robóticos. Y la primera fase de la maestría era como introducirnos o enseñarnos cuando vayamos a diseñar, pensar en que las máquinas lo van a fabricar. Enseñarnos a pensar de esa manera. De utilizar las máquinas para la fabricación. Esa fue la primera fase. Ahí pudimos utilizar todos los equipos, todas las máquinas y ahí aprendí. Entonces, ya, vengo. Ya, agarré otra herramienta, aprendí algo nuevo. Tenía un problema y busqué la solución. Mi problema era que no habían talleres que me pudiesen hacer lo que yo quería. Entonces, cogí esta maestría. Resolví eso. Se fundó o fundé Nodo en el 2011. Y sí, vengo con, pedí un préstamo, compré la máquina de CNC, que es una cortadora, no sé si saben ¿saben qué es un equipo CNC? Ok. Un equipo CNC es, por ejemplo, imagínense como un bracito, ¿verdad? Que tiene en el final una broca. Esa broca, si tú programas en la computadora, esa broca, por coordenadas, va cortando el material. Vamos a decir, sencillo, una lámina de MDF. Le dice, córtame una línea de aquí a este punto. Ella baja, corta y te hace la línea. Córtame un cuadro. Hace un cuadro, ella baja, corta y puede sacar ese material. ¿Verdad? Es computarizado el corte. Ok. 2011. Equipos de CNC. Ya en Panamá habían estos equipos, ¿verdad? Pero la mayoría de los talleres que tenían estos equipos hacen letreros, por así decirlo. Ahí había muchos, 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 muchos equipos, pero se dedicaban a hacer letreros. 2011. Clientes. No hay clientes. ¿Quién quiere fabricar con eso? Nadie sabe de esas cosas. 2012. Casi tres años me demoró. Sí, teníamos nuestros clientes y todo esto, pero casi tres años nos demoró para poder comenzar. Por tres años yo no tuve ayudantes. Yo mismo programaba, cortaba, bajaba, armaba, todo eso lo hice por tres años. Por tres años. Después de tres años fue que se comenzó a ver un poco más de movimiento, un poco más de cliente, comenzamos a hacer fachadas, fachadas perforadas en ACM. ¿Saben qué es el ACM? Aluminio compuesto. Pues se utiliza para fachadas. ¿Verdad? Esos paneles que parecen como metálicos que ven en las fachadas, pues eso. Nosotros comenzamos, creo que fuimos los primeros en perforar ese material y utilizarlo para fachadas. De ahí, ¡pam! Todos los demás talleres comenzaron a hacer lo mismo. Tuvimos que evolucionar, ¿qué más podemos hacer? De ahí comenzamos a hacer interiores, perforaciones, también nos dedicamos, si los clientes también vienen y quieren desarrollar algún proyecto con nosotros, también lo hacemos. pero fue un camino bastante, bastante. Entonces, de ahí fue, del inicio. Tuvo un problema, busqué qué podía hacer para resolver ese problema, aprendí cómo resolver el problema y después me tocó a mí ofrecérselo a los clientes y que los clientes entendieran que podíamos resolver los problemas a través de esto, prácticamente. un inicio como siempre, complejo, difícil, pero que con esfuerzo, con pasión y con dedicación se logran los objetivos, siempre y cuando estén claros. Genaro, ¿quién es Herchi? ¿No? ¿Quién es Herchi? Mi perro. Esa preguntita siempre sale a relucir. De pequeño tenía esta fascinación de animales en la casa, mi papá super animalero, pero siempre el tema con los perros. El perro que tenía, mi primer perro fue perro salchicha. O sea, todo, o sea, duró como 18 años, el man me vio sacando la célula. O sea, yo tenía 5 años cuando me lo dieron. Entonces, ¿qué pasa? Creces, te vas de la casa, me caso y mi esposa ve que todo el mundo comienza a tener perro en su casa. La pareja recién casada, todo el mundo dice que el perrito la vaina y me dicen que hay que era un perro y yo iba a un apartamento, yo iba a una casa, esto no va a funcionar. O sea, y el perro va a tenerlo al final me iba a pasar lo mismo que me pasó con mi papá, o sea, yo quiero el perro y mi papá quedó cuidándolo. Acá iba a quedar cuidándolo yo. Entonces, yo dije, no, por favor, insistió, insistió, yo dije, ok, listo, perfecto, porque tiene que ser esta raza así, no sé qué. llega el perro y yo, qué bien, todo perfecto. De repente, mi esposa dice, chao, vamos a trabajar. Y el perro dice, ¿y entonces? Y yo dije, bueno, pues, venga. Y me lo llevaba para el estudio todos los días de cachorro y sí me hace compañía y es una cosa que yo siempre como que le explico a la gente de por qué lo pongo y no lo quiero quitar y es que el momento que uno está trabajando el proceso creativo de un artista prácticamente solo. tú estás, yo estoy ocho horas, nueve horas metido en un apartamento solo trabajando sin ver a nadie, sin hablar con nadie y al final es un poco triste, pero siempre estaba el perro por ahí jodiendo, dando vueltas, o sea, haciendo una trastada, rompía una vaina, o sea, estaba entretenido con un ser vivo alrededor mío y yo me tomaba fotos para temas de marketing mío, personal, etcétera, para publicar trabajando pues y de repente siempre aparecía el perro por ahí sentado mirando lo que estaba haciendo entonces todo el mundo comentaba es que ay, entre todo el checherío que tú tenías ahí aparecía el animalito ahí, ¿sabes? como que y siempre en la misma pose mirando para arriba como lo que estaba trabajando pues y un día de la nada termino una obra y como que el perro está ahí yo lo miro y yo dije ¿sabes qué? y lo puse por ahí así como sketchy así como bien disimulado y lo entregué y de la nada me llama el dueño de la pintura y me dice oye Genaro te paso una una consulta y yo dije sí me dice hay un perro dibujado en el o sea en ese momento transpiré se me erizó la piel yo dije coño me van a decir una barrabasada me van a tirar para atrás y yo dije sí y me dice ah es tu perro de las fotos que está contigo en el estudio yo dije sí y dije wow tal carajo me encanta yo dije ah yo dije ok todo está bien perfecto y nada o sea desde ese momento lo comencé a colocar siempre en la misma posición siempre en el color azul por tema de nostalgia que para mí representa el color ese y al final lo llevé a la galería la galería le gustaba a todo el mundo como que sentían que dentro de todo este mundo súper abstracto y frío en formas a pesar de tener mucho color existía este personaje escondido o sea es literalmente así en la obra tú lo tienes que buscar en verdad y lo y lo cool es que la gente lo encuentra o cuando ve la obra enseguida comienza a ver en dónde está y ya se ha transformado como si fuera no no tuviera que firmar el cuadro ya o sea ya con eso ya la gente identifica que esa obra es de uno y nada ahí está y es como como el único yo lo digo que es como el único ser vivo en la obra es ese y es la única criatura por decirlo o sea que ve el proceso de cómo se crea lo que está realmente observando en la en la pieza entonces y nada cada vez que he hecho el cuento a un galerista o a un curador o lo que sea y que quedan no sé o sea se sienten empáticos con el tema y les gusta y nada ahí está gracias enero voy a seguir contigo te voy a hacer otra pregunta sí sí ok hemos hablado bastante de arte yo quisiera que le compartas a las futuras generaciones a los futuros arquitectos qué es eso de arquitectura industrial qué es eso de procesos hortofrutícolas qué es eso de una planta de procesamiento de alimentos para preparar comida para meterla en un avión imagínense este señor es especialista en eso sí está súper loco es que hablando todo lo que estaba hablando y de repente mencionas el tema ese cuando estaba estudiando arquitectura igual que ustedes todo era quiero hacer apartamentos casas de playa edificios quiero salir en la revista como el arquitecto del año sí está bien toda esa vaina uno se la imagina qué va a pasar pero siempre la vida te va tirando como diferentes opciones o caminos que agarrar dentro de lo que en este caso estudiaste mi primera oficina para la que trabajé fue la para Iván Curani el hijo de George Curani que es profesor aquí o era profesor aquí entonces fue una oficina de full diseño súper moderno todo como dijo Gabriel una oficina pequeña donde habían dos arquitectos dos dibujantes y yo aprendí ahí literalmente a diseñar o sea a tener ese como buen gusto de cómo hacer las cosas desarrollo de planos etcétera cuando salgo de ahí quise ser independiente al principio no resultó porque fue como un momento donde no había este boom inmobiliario ni más de cuatro cosas y de la nada me me llama un ingeniero para trabajar con él y yo dije bueno si está la cosa más o menos y me están llamando y y y está la paga buena yo voy para allá ¿me entiendes? o sea y cuando llego un ingeniero un ingeniero civil me contrata para para ser arquitecto de la empresa el ingeniero se llama Camilo Amado y él se enfatiza full en construcción de este tipo entonces él me dijo bueno tú vas a ser arquitecto ahora de la empresa y tú te vas a encargar de esto y yo para mi adentro me quedé como que wow esto jamás lo he visto ni en la universidad ni estudié esta vaina en la maestría o sea esto nunca lo había visto ni una nada o sea ni por internet dije ¿cómo hacer esto? y él me dice no te preocupes que yo tampoco van saliendo las cosas y nosotros vamos aprendiendo con el cliente y yo dije ah ok ya ok y de la nada tenía como 6 meses trabajando ahí y me dice oye vamos para el aeropuerto y yo ok está bien cuando llego vamos para la pista y dije wow yo jamás había entrado aquí o sea ¿sabes no? es bien difícil y veo este pequeño establecimiento que se llama Sky Chef y entiendo ya más de 4 cosas de ah aquí hacen la comida que me entregan en el avión yo dije ah ok y como para ver y cuando entro veo esta cocina y este tema de no contaminación cruzada por aquí ya entra una cosa por acá hacer la otra tú no puedes pasar por aquí por el otro por acá o sea un tema de logística y de planeación súper fuerte porque la empresa es elustanza la que es dueña de esto o sea que todo ahí yo dije olvídense de Panamá ahí es como si fuera otro país allá adentro en tema de reglamentación de cómo hacer todo y me dice mi jefe bueno tú sabes que se van a mudar aquí porque la ampliación del aeropuerto viene para este lado y van a tumbar esta vaina y yo dije ah ok vamos a pasar para allá y que no vamos a pasar esta vaina pero ahorita mismo cuando yo llegué ahí hacían unas 18 mil comidas al día cuando terminé el proyecto iban como por 30 y ya han pasado como 8 años o 10 años o sea que pueden ser como 50 hoy en día fácil entonces me tocó hacer una cocina industrial de 5 mil metros cuadrados donde tenía que por donde entra el pescado por donde entra la carne y el pollo no se pueden mezclar los vegetales tampoco congeladores separados antesalas por donde entra el personal por donde se desinfecta el personal por donde sale por donde deja la ropa o sea y eso nada más el personal todo lo otro es que almacenaje es seco por aquí sale todo la basura tiene que salir por aquí o sea un tema que me tomó un año literalmente el anteproyecto con gente de afuera que me venía a criticar de todo y esa fue como mi maestría en este en este tema porque fue fue fuerte o sea yo estaba estresado ya después hace 15 anteproyectos y me movían las vainas y yo decía pero al final comprendí todo esto como pendejadas que uno piensa y después terminé trabajando con los mangravitas con el tema de todo el tema de el frigorífico que tenían en Viaporra se los metía dentro del matadero les hice unas fábricas hamburguesas que ellos exportan para afuera fui a México a ver fábricas allá que me mandaron para tener todo el tema entonces al final quedé haciendo como que algo que jamás estudiando arquitectura pensé que iba a ser y al final me gustó mucho en verdad porque es es otra rama que de repente uno no la ve porque es muy o sea muy pequeño el círculo que se dedica a eso pero si entras o sea ahí hay buen buen billete metido ahí para trabajar y muchos proyectos porque no todo el mundo se dedica a esto porque lo ven como algo gallo pues voy a meter una galera y voy a meter las máquinas ahí no o sea eso no es así o sea es una cosa y se cobra muy bien en ese tema o sea eso si lo puedo decir full por el tema de que no hay mucha gente que lo haga así que ya saben gracias dinero Gabriel te gusta hacer sketches me encanta ahí te vi hace un rato haciendo algo te vi ayer que el fin de semana que estaba en un en un zoom ¿no? haciendo atlapa creo que era muy bonito gracias ¿qué que te provoca esa expresión artística de hacer sketches de lo que tienes a tu alrededor? yo tengo una relación muy particular con el dibujo empezó cuando tenía cinco años aproximadamente porque como aquí mis estimados crecimos en la generación pre-iPad en mi caso creo que era porque mi padre nada más quería decirme oye cuando salíamos a comer mira punta de rayar quédate aquí quieto y ya en otras palabras entonces seguí dibujando en la escuela era el niño que a que a veces le llamaban la atención por no prestar atención por estar dibujando y cuando llegó la hora de elegir una carrera me fui con arquitectura y me sentí como pez en el agua porque es una carrera donde no regañan por dibujar he seguido dibujando y por pasión y por pasión realmente cuando he tenido la oportunidad de viajar antes las cámaras en los celulares no eran muy buenas había que andar una cámara y un celular aparte eso es Nokia blockó con los y entonces en vez de tener el celular y la cámara y un poco de chechere yo simplifiqué y decidí dibujar las veces que he tenido oportunidad de viajar tengo más más fotos que otra cosa ha sido una experiencia que he hecho para mí mismo algo de forma muy personal en todo el sentido de la palabra y es algo que uno se vuelve bueno dibujando mientras más practica siempre digo que mientras más dibuja uno las cosas que uno puede ver es decir si uno se siente en una plaza o un café a dibujar algo más fácil se hace dibujar las cosas que uno no puede ver las cosas que están dentro de la imaginación en la universidad después cuando o sea apenas me dieron el diploma me invitaron a dictar un curso de dibujo libre y la manera como he dado dibujo libre es salir a caminar el casco viejo es un ejemplo muy bueno como muchas de las calles del casco tienen perspectivas uno puede entender muy bien y palpar el tema del punto de fuga y ya edificios no sé de la catedral o edificios que están en plazas son aptas para practicar como la representación del espacio es un ejercicio que he disfrutado mucho no sé si saben pero la parte del cerebro que procesa la vista es la misma parte del cerebro que procesa el análisis espacial así que literalmente dibujar es como hacer pesas para entender el espacio pero en el cerebro no sé creo que hablar de dibujo de mi amor por el dibujo puedo irme para siempre no sé si hay algo más específico el consejo que tú quieras darle a los futuros arquitectos miren dibujar es importante al final del día como arquitectos hay cosas que nosotros hacemos es proceso creativo hay muchas cosas que pasan aquí adentro y hay herramientas que nos permiten externalizar y materializar esa idea herramientas como medios digitales como los que decía Carlos herramientas como los programas que aprenden aquí en la universidad son herramientas pero una vez estaba lidiando con uno de mis primeros proyectos y el proyecto era de algún tamaño y tenía un project manager el project manager me dijo mira pelado te voy a decir la verdad al final del día no importa lo perfectos que sean tus planos se van a imprimir en albanene los mandas a probar no sé a dónde los planos pueden estar completísimos y tener todos los hierros pero al final del día va a agarrar un albañil va a agarrar tu plano lo va a doblar y se lo va a meter en el bolsillo aquí atrás y vea para dónde en la vida real me ha ido bien especialmente en partes de acabados cuando tú quieres un detalle del pegue del techo con la pared no sé qué cosa si hubiera algún cambio en sitio que hay que hacer un ajuste de algo tú se lo rayas en la pared a alguien y ya te lo entienden perfecto especialmente cuando es por ejemplo hay un maestro constructor que es un viejo lobo de mar esos te entienden los rayones así y la verdad a esta etapa de mi vida a veces yo creo que he recibido cumplidos por mis dibujos pero para ser francos si miran cualquiera de mis dibujos no puedo hacer una línea recta mis dibujos son feísimos todas las líneas todas tembladas pero es parte de esa expresión personal porque no yo siento que llega un punto donde no para el arquitecto el dibujo no es necesariamente lo bello es más como como esa expresión del espacio como un idioma más gracias entonces y es el idioma es como cualquier idioma música artes gráficas o lo que fuera mientras más lo usas más fácil se te hace así que gracias gracias Carlos ¿cuál ha sido el reto más grande que te ha llegado al laboratorio a nodo el más complejo no quiero decir que más te gusta no eso es complicado responderlo por los clientes que te puedan ver después pero ¿cuál ha sido el reto más difícil de atender? ok una cosa buena y una cosa mala a la vez de hacer lo que hacemos es que todos los proyectos son diferentes entonces yo siempre escojo como el ejemplo ese de la cocina una cocina es repetitiva le cambias el sobre le cambian las puertitas que si son un poquito más grandes un poquito más chiquitas pero hasta ahí llego y cada proyecto podemos decir mira este ya tenemos experiencia lo vamos a sacar en tanto tiempo y pero no es así no es así todos los proyectos aprendemos seguimos aprendiendo seguimos aprendiendo uno de los proyectos tengo dos 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 ejemplos verdad son escalas diferentes y simplemente le digo que es más complejo por por el por la escala porque yo pude haber hecho yo hice otro que también lo tengo como ejemplo que es pequeño puede tener tres metros por un metro cincuenta pero la complejidad de ese era enorme enorme menos tiempo pero era súper complejo por ejemplo el de escala más grande hicimos un cielo raso en el club hebreo de 500 metros cuadrados este y eran piezas independientes era como una ondulación es verdad de los arquitectos de Bete de Tarazi era un cielo raso paramétrico no sé si tienen conocimiento de ese paramétrico ok eran nos demoramos como cinco meses para poder fabricar eso desde el punto desde el diseño la ventaja del taller y del estudio es que los arquitectos nos dan el 3D y nosotros nos encargamos de desarrollar absolutamente todo todo el desarrollo cómo se va a construir las piecitas hablamos con los ingenieros todo lo hacemos en el estudio eso simplifica le simplifica a los arquitectos la elaboración entonces esta era una pieza tenía 500 metros cuadrados pero de esos 500 metros cuadrados tenían como 700 piezas diferentes 700 piezas diferentes era bastante bastante complejo si se los digo si se los digo no se lo pueden imaginar les invito a que vean en facebook en facebook perdón en instagram en instagram que es arroba nodo rayita abajo fab ahí pueden ver lo que les estaba comentando el otro proyecto el otro proyecto han ido a a a a mi negra en el casco viejo ok han visto el celorraso dorado le han prestado atención si bueno ese celorraso también se hizo en el taller ese era pequeñito es súper pequeño y esa sí es una pieza que sí diseñé y yo mismo la fabriqué y con mis propias manos y doblando y todo entonces son complejidad son cosas totalmente diferentes el tipo de complejidad y eso sí me demoró el lugar era súper pequeño como una puertita de un metro veinte el espacio en el casco viejo es súper pequeño una puertita de un metro veinte introducir una pieza la tuvimos que hacer modular después izarla y después armarla en sitio fue bastante bastante complejo pero pero sí no sé si respondo la pregunta claro esas experiencias son las que les abren a los estudiantes a los futuros arquitectos esa visión de todo lo que hay que hacer en la arquitectura sí una cosa la diferencia de mis colegas acá que ellos sí están en la parte de arte son artistas ¿verdad? que pintan ¿verdad? que hacen esculturas y pintan yo soy en la parte de que les desarrolla las cosas a ellos yo soy la parte de que le puedo desarrollar la escultura ¿ah? bueno sí sí bueno ok entonces este verdad que me habías comentado ahora entonces se me fue el hilo ok nosotros prácticamente más que si me preguntas a mí ¿qué eres? ok soy primero arquitecto pero nosotros usamos metodologías para llegar a un fin no son expresiones que se nos vienen a la cabeza no son inspiraciones nosotros usamos metodologías para llegar al fin metodologías tanto digitales como físicas ¿verdad? comenzamos con un sketch totalmente a pesar de que manejamos software de 3D ¿verdad? siempre siempre comenzamos por un sketch necesitamos plasmar primero eso de ahí lo llevamos al 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 espacio digital que es el software este de 3D y de ahí al espacio físico ya lo construimos hay un procedimiento entre medio pero bueno se lo puedo practicar con preguntas más adelante excelente vamos a en un ratito abrir un espacio para si algún estudiante quiere hacerle una pregunta aprovechando que esta es la primera vez que tenemos público presencial para permitirles que vayan preparando su pregunta se van haciendo por acá los que quieren hacer la pregunta para irla haciendo Genaro yo estudié con Genaro nos grabamos juntos en la universidad aquí en la USMA y fue una experiencia interesante ¿no? tenemos dos egresados de USMA que son los que están aquí en el centro compartiendo sus experiencias sus conocimientos su ejercicio profesional con estudiantes que de otra generación que van a salir al mercado laboral que van a buscar cuál es ese vagón de ese tren en el que se pueden subir como tú dices ¿no? pasó el vagón de la ustanza tú te subiste y aprendiste sobre estas cosas para cada uno de ustedes habrá una oportunidad está en sus manos decidir qué van a elegir si se suben o no si toman la oportunidad o no el éxito no se compone de que te caiga del cielo o te caiga del cielo yo creo que que no cae del cielo te cae una teja del cielo te cae la teja del cielo exactamente el éxito está en querer lograrlo y poner los medios para hacerlo esto yo se lo comparto a mis estudiantes en mis cursos que no tienen nada que ver con eso pero trato de motivarlos a que si ellos quieren si ustedes quieren pueden siempre y cuando pongan los medios para lograrlo y aquí este es el ejemplo entonces yo le voy a pedir a cada uno de ustedes que les dé un mensaje relacionado a ese futuro que se les viene a ellos desde su punto que mensaje le dejaría a esas futuras generaciones que en los casos ustedes dos están pasando por los mismos salones algunos hasta con algunos docentes que nos dieron casa nosotros todavía están acá otras nuevas generaciones de docentes y en el caso de Gabriel desde tu perspectiva en el ejercicio profesional que te has topado con estos dos colegas con los colegales también has trabajado consejo o sea del punto de vista de lo que hago hoy en día te podría decir que uno las cosas no se logran de un día para otro y eso es lo he visto mucho cuando hablo de esta generación no me refiero que yo soy súper viejo no sino que cuando estoy viendo gente de 20 años 19 años yo tengo 37 entonces cuando veo que quieren todo de ya para allá les entra una ansiedad de que si no consiguen eso en dos semanas o en un mes como ven que no lo consiguieron ya lo dejan rezagado y se meten en otra cosa y le pasa lo mismo y yo o sea no hagan eso o sea si se van a meter en algo métanle cariño trabajo dedicación tiempo y eventualmente va a comenzar a florecer eso que están buscando al principio nunca va a ser fácil al menos que no sé tengas la la suerte de que te salga a la primera y sin embargo si te sale si no tienes disciplina y si no piensas bien te hundes igual tú puedes ganar 10 mil 20 mil dólares al mes pero si no sabes administrar la plata y no sabes cómo usarla quedas limpio en una semana o menos entonces es el tema de 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 la para mí la disciplina es lo más importante que tengo eh y sin ella no no tuviera nada en verdad porque toma una estereotipa a los artistas como de que ay sí este artista está andando por la vida viendo a ver qué le sale o mira está relajado ah míralo eso a las 10 de la mañana mira tú dónde estás o sea tienen ajá exacto entonces tienen un concepto así pero yo creo que ese era un concepto de hace 30 40 años atrás eh hoy en día eh si ustedes a medida que se van metiendo en este tema van a comenzar a ver que ya tú no buscas al artista que anda andrajoso o que llama la atención porque porque parece loco o porque parece que es drogo o qué sé yo ya tú ves que las galerías agarran a los que tienen una imagen que pueden presentar profesionales que o sea tú puedes estudiar arte ojo puedes estudiar arte pero si también eh es que mira estudió esto y esto y para colmo también hace arte en este caso eh cómo te eh cómo te socializas con las personas eh cómo llegas a ser empático con ellas también porque tú puedes ser un súper mega arquitecto o artista y si eres un douche la gente te va a meter una pata y va a decir no este man es insoportable yo no quiero saber de él o sea esa parte también es súper importante eh para el tema de amistades clientes personal y no sé qué más así te podría decir me siento con papá hablando aquí hermano mayor sí hermano mayor y y bueno como dije anteriormente o sea si tú quieres eh concentrarte en algo más de solamente arquitectura como planos y construcción eh hay hay demasiados o sea como diferentes rubros que uno puede encontrar eh como el que le acabo de mencionar de que tú entras a una fábrica y tú dices que esto lo hizo un arquitecto y que sí o sea diseñar por donde entras como estos manes no se chocan aquí como la comida sale por allá o sea eso lo hace tú tú pensabas que lo hacía un ingeniero industrial eh o sea no o sea ingeniero de 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 fábrica eh pero lo hace un arquitecto eh muchas cosas son diseñadas por los arquitectos hasta aparatos o sea todo el entorno tiene que haberlo entre comillas intervenido alguien que estudió o tiene conocimientos de arquitectura para poderlo hacer o sea que hay un un campo súper amplio eh y te puedes enfocar en eso pero como digo yo o sea siempre también teniendo como tu 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 backup eh de como sería como tu backup económico o sea no sueltes algo sin lo sin que lo otro lo tengas bien plasmado pues para para poder en este caso eh ustedes que están en segundo año o sea en tres años ya salen de aquí eh y si tienen que comenzar a a desde ya en verdad a ver otras cosas no es que no solamente los planos o sea comenzar a ver otras cosas porque al final tú te gradúas y vas a trabajar y como a los dos años buscas una maestría de lo que te gustó pero en ese interín te pueden salir otras cosas como por ejemplo mira lo que yo yo quedé haciendo o sea que no tiene nada que ver eh y meterle en ese momento cariño para entonces la maestría que vas a agarrar o el siguiente paso el que vas a hacer que sea enfocado en eso pues si en verdad lo quieres hacer después así que gracias enero Gabriel segundo año wow ok felicidades voy a hablarles quiero compartirles algo que me hubiera dicho yo mismo cuando estaba en su punto de carrera mitad hermanos mayores mitad profetas del futuro siento que la la universidad es una lupa para ver el mundo la universidad es un lente a través del cual percibir el entorno creo que arquitectura es una carrera particularmente bella porque nos permite les va a equipar a analizar un mismo problema desde muchos puntos de vista simultáneamente o sea hay un problema y ustedes están viendo forma función presupuesto urbanismo lo que sea y cuando ustedes terminen su carrera el siguiente paso puede ser por ejemplo buscar una maestría o lo que fuera y hay quienes van a especializarse en diseño hay quienes van a especializarse en construcción hay quienes van a especializarse en tecnologías que ni siquiera existen ahora mismo hay algunos de ustedes que pueden entrar a vender muebles a vender materiales son cosas que pueden hacer con ese título que no les quita a nadie salvo la edad ya muy de viejos es lo único que quita el conocimiento pero creo que es importante estar en contacto con el yo interno con las emociones y la arquitectura es una carrera que es muy sensorial en ese sentido es compatible con las artes quizá volviendo al tema de arte y arquitectura estando aquí sentado siento que no o sea a veces dices me preguntan pero ¿eres arquitecto o eres artista? ya yo dejé las gorras desde hace rato antes me cambiaba las gorras cuando estaba empezando era como que ahora ok me pongo el gorrito y ahora voy a hacer las de arquitecto y después de las 5 me quito el gorrito y me pongo el de artista ya no yo siento que la energía creativa las ganas de crear que tenemos todos adentro es parte de ese paquete de imagen y semejanza entonces el poder crear el querer crear el querer inventar si a muchos les regañaron por ser inventores o inventoras no sé pero me imagino porque están aquí esas ganas de crear y de inventar son de las cosas más humanas que existen y estar en contacto con los sentidos es tener apreciación por la música tener apreciación por las artes visuales tener apreciación por por historia geografía de hecho he escuchado muchas definiciones de qué es la arquitectura la de Corbusier la de Mies lo que sea pero una de las más sencillas y completas que he escuchado fue de Rogelio Salmona el gran arquitecto colombiano le pregunté una vez qué era arquitectura para él y él dijo geografía e historia geografía e historia me parece interesante porque a veces Winston Churchill él se disculpaba cuando daba discursos muy largos decía me disculpo de antemano les doy un discurso largo porque no tuve tiempo para preparar uno corto en otras palabras les digo creo que lo que hace un artista lo que hace un arquitecto a un ente creativo más allá de la disciplina que estoy 300.000% de acuerdo el que no trabaja no come lo que hace un artista o un arquitecto de verdad es todas las cosas que hace uno a puertas cerradas cuando nadie nos ve si te la pasas si tratas de hacer cosas que te aportan que te inculcan y si de hecho si no saben de galerías no saben de arte no saben de museos se empieza empezando en Panamá bueno no solo en Panamá en ningún en ningún lugar que he podido visitar en este mundo me han cobrado un centavo por entrar a una galería a ver arte si ustedes quieren ir a ver arte adivinen que es gratis y les voy a dar otro tipsito más por si quieren un date night muy económico las galerías cuando tienen shows de arte hay noches de apertura y hay boquitas y vino gratis y después hey brother entonces ¿qué pasa con el arte? tú vas para que tenga pareja si no entre amigos no pasa nada vas simplemente a observar poco a poco uno mismo se va dando cuenta que le gusta a uno me gusta el arte geométrico me gusta el arte más orgánico me gusta el arte más monocromático me gusta el arte más colorido uno se hace esas preguntas cuando uno empieza a ir a shows yo antes de ser artista fui simplemente un espectador nada más iba a ver y ya está ya había vino gratis así que bueno pero pero con el tiempo fui dándome cuenta no solo de qué cosas me gustaban sino me fui dando cuenta de que de que podía apreciar y hallar belleza en cada cosa por lo que era o sea si es arte geométrico me gusta el arte geométrico pero bueno se pueden buscar en google no sé Carlos Cruz 10 si les gusta el arte orgánico un poco más espontáneo pueden ver arte espontáneo pero del bueno y decir oye me gusta este tipo de arte espontáneo pueden buscar en google Jackson Pollock Robert Motherwell Rosco si les gusta arte no sé más monocromático el Guernica de Picasso espectacular llegará y les digo estos nombres para que los busquen cuando tengan tiempo porque llegará el día para quienes decidan seguir con la carrera arquitectónica en rubros de diseño donde van a tener su primer cliente y después de aprobar los planos y después de meses de construcción la construcción todo va a estar terminado y el cliente les va a decir oye espectacular oye que bien te felicito y ahora que recomiéndeme un cuadro para la sala entonces también es importante saber las artes las artes y la arquitectura siempre han ido de la mano cuando empecé en esto de pintar no tuve miedo porque sabía que tenía un fondo un fondo de historia del arte y arquitectura de qué tenerme por ejemplo mucha gente que estudia bellas artes sabe quién es Gustav Klimt pero no todos quienes estudian arte saben quién es Adolf Loos quienes estudian arquitectura saben quién es Klimt y Loos saben que eran pasieros saben que Loos era un arquitecto un señor arquitecto que andaba saco y corbata bien vestido siempre con la barba bien cortada y que Klimt andaba en pijamas y le ponía muy poco cuidado a su aspecto personal las casas de Adolf Loos son como estos cubos blancos muy pulcros y los interiores de estas casas son explosiones de colores de mosaicos de mil colores como la obra de Gustav Klimt así que les dejo con esa historia y resumen la arquitectura nos permite observar analizar y despiezar un problema desde muchos puntos de vista de forma simultánea y la universidad es una lupa para ver el mundo gracias Gabriel Carlos ok el primer punto de Gabriel es muy 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 válido el de la universidad la universidad le van a enseñar metodologías racionamiento espacial medidas como pensar a hacer algo a resolver problemas pero no lo es todo no lo es todo no lo es suficiente la universidad no les va a completar la verdad pasan de la universidad a la parte profesional primero viene la universidad aprenden aprenden algo nosotros como arquitectos nos aprendimos a resolver problemas prácticamente esa es nuestra funcionalidad nuestra función nuestra meta resolver problemas la escala la escalabilidad ahí es otro detalle si hacemos una casa si hacemos un edificio si hacemos una silla si hacemos un mobiliario si hacemos un lápiz pero estamos resolviendo alguna necesidad un problema dos trabajen cuando salgan trabajen para otro estudio y si es válido ir a un estudio pequeño cien por ciento cien por ciento un estudio pequeño puedes realmente puedes aprender de todo tanto a dibujar a ir a campo a aprender a hacer mediciones a poder de repente ir a a un taller a hablar con los con las personas que van a fabricar algo verdad estás más en constante en eso tres necesitan 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 el siguiente paso es aprender otra otra cosa verdad una maestría una maestría o aprender sí una maestría ahí se dan cuenta realmente después que salen del trabajo se dan cuenta mira yo soy puedo ser bueno en esto puedo buscarle una solución a otra cosa toman la maestría después que toman la maestría tienen dos posibilidades si la toman afuera depende de la maestría que tomen si la toman afuera piensen que si esa maestría la pueden desarrollar en Panamá esa es una gran pregunta porque no vale la pena coger una maestría que 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 está diseñada para poder trabajar en el exterior verdad en otros despachos despachos grandes despachos de firmas de arquitectos grandes verdad que ahí sí puedes formar parte de un de un engranaje entonces si vas a tomar una maestría piensa esa maestría me va a ayudar me va a aportar voy a poder hacer plata de eso en Panamá que haces un un estudio los 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 despachos de arquitectura de Panamá hay un puesto de trabajo para la maestría que yo voy a tomar si es sí la probabilidad es que la puedas tomar y ejecutarla es alta si es no la otra opción es me puedo quedar ejerciendo afuera lo que yo voy a estudiar después que yo aprendo afuera te puedes o sea te puedes quedar viviendo afuera prácticamente no necesariamente tienen que regresar a Panamá a seguir trabajando pueden quedarse en el exterior eso es muy muy importante en el ámbito de la maestría porque se los digo porque mi maestría por ejemplo está enfocada para poder trabajar en otros lugares verdad en otros en otros países que si la aprovechan si si hay máquinas si hay si hay gente fabricando estas cosas como tomo el ejemplo de esas ahí porque sé que lo van a agarrar así súper rápido llegar a Panamá con esa mentalidad de crear cosas diferentes de formas orgánicas no y aparte de que Panamá no somos un país productor nosotros no somos un país productor nuestra industria no es industrial no creamos prácticamente no fabricamos cosas todo lo traemos de acuerdo entonces ahí van viendo entonces sencillo uno la universidad no lo es todo verdad pueden aprender o no pueden aprender pero si van si se van si les va a ayudar al siguiente paso pero tienen que estar claro si en un año dos años no les gusta esto tienen que tomar esa acción rápidamente y ver qué otra cosa tienen que hacer porque no van a es gastadera de plata es gastadera de tiempo verdad así que enfóquense bien si me gusta sigan adelante dos trabajen aprendan ahí se van a dar cuenta en qué son buenos verdad tres si van a coger una maestría piensen si esa maestría la pueden desarrollar en Panamá y si son de las personas que no les interesa regresar quédense por afuera trabajando listo ya gracias Carlos ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? no hay manos levantadas muy bien yo me quedo con una síntesis de estas tres exposiciones y les invito a que ordeñen todos los días los tinteros de tinta expresense en un papel como un bolígrafo ya sea haciendo un sketch ya sea haciendo una pintura ya sea desarrollando una forma no explorada antes no construida antes eso les va a potenciar a ustedes su capacidad de desarrollo de sus ideas de poder transmitir ese pensamiento como decía Gabriel al papel sin poder verlo a través de los ojos simplemente todo trabajando aquí adentro eso es un reto importante un ejercicio importante ese es el gimnasio de de nuestra profesión muchas gracias por haber asistido a este punto de vista número 4 arquitectos artistas gracias por venir gracias 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 Gracias.